Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy seguro que muchos de vosotros ya habéis reconocido esta furgoneta. Si es así, déjamelo en los comentarios y déjamelo sobre todo un pedazo de like en el vídeo. Efectivamente, esta es la furgoneta de la clásica serie de los 80, el Equipo A. El Equipo A Bueno, ya está bien, piel de gallina, recordando al Equipo A. Os voy a explicar antes de nada la historia de este vídeo y por qué he hecho este mod de la furgoneta del Equipo A, que ha sido, por cierto, mi primer mod. Básicamente, tenía una idea en la cabeza desde hace varios días, que era enseñaros cómo hacer un mod para Project Zone Void utilizando solamente Paint, con el objetivo de demostrar que cualquiera, literalmente cualquiera, sin conocimiento técnico, ni de programación, ni de diseño gráfico, podía realizar su propio skin de vehículo en Project Zone Void y personalizarlo a su gusto, utilizando algo tan básico como es el Paint que todos tenemos en nuestro ordenador instalado. Pues bien, ese vídeo no es el de hoy. Si te interesa ver ese vídeo, te aconsejo que te suscribas al canal y te unas a nuestro servidor de Discord, porque ese vídeo va a llegar en breve. El motivo de que no estés viendo ese vídeo ahora mismo es que soy una persona súper dispersa y que se distrae, literalmente, con una mosca. Mirad la mosca, mirad la mosca, mirad la mosca. Así que mientras editaba mi primer skin para hacer ese vídeo, se me ocurrió que podría empezar a hacer algo parecido a la furgoneta del equipo A. Y como podéis ver, se me fue un poquito de las manos y acabé dedicando un montón de horas a hacer este mod de la furgoneta del equipo A, que todavía no está terminado, pero esta parte 1, o esta versión alfa de la furgoneta, ya os voy a permitir que la descarguéis y la podéis atar como mod en vuestras partidas, si es que os gusta. Este mod lo voy a dejar público en mi servidor de Discord para que podáis descargarlo. Luego os explicaré cómo acceder a él. Lo primero que os tengo que explicar es que este mod está hecho completamente con Photoshop, no está hecho con Paint, tal y como quería hacer para el siguiente vídeo, ya que yo manejo bastante Photoshop y me era mucho más sencillo desarrollarlo así. Para diseñar mi skin me basé en el skin Vanilla de la furgoneta que tiene dos ventanas laterales. Por lo tanto, lo primero que debía hacer era eliminar esas ventanas laterales, ya que la furgoneta original del equipo A no tiene ventanas en el medio. Lo siguiente era tintar las ventanas traseras y frontales usando la herramienta pluma de Photoshop para recortar y añadiendole después un sombreado interior. Acto seguido me propuse eliminar el envidiecedor gris que recorre la furgoneta Vanilla horizontalmente, para luego irme directamente al parachoques de la furgoneta para eliminar primero esta marca dorada que tenía la furgoneta Vanilla y después añadir estos refuerzos de color negro intentando simular el parachoques original de la furgoneta del equipo A. Acto seguido había que buscar el logo de General Motors, de color rojo que incluye la furgoneta del equipo A original, para introducirla dentro de la parrilla como buenamente se pueda. Como dentro del juego el logo se iba a ver muy pequeñito tampoco hacía falta que fuera perfecto. Lo siguiente ya era empezar a dibujar las míticas líneas rojas de la furgoneta del equipo A y con estas primeras pruebas pintando líneas rojas sobre la furgoneta me di cuenta de que la cosa no sería tan fácil. Ya que el problema y lo verdaderamente laborioso era hacer coincidir estas líneas de los diferentes lados de la furgoneta y que quedarán totalmente alineadas. Así que me tocó trabajar con el método científico prueba y error y así prueba tras prueba conseguí ir ajustando poco a poco las líneas hasta que queda un resultado que me pareció más o menos docente. Por cierto casi se me olvida pintar los retrovisores así que volví a editar el skin y con un poquito de pintura negra listo, mucho mejor. Como os he comentado en un inicio el mod todavía no está terminado ya que para terminarlo hace falta modificar el modelo 3D de la furgoneta y añadir el alerón y los focos superiores. No obstante si queréis descargar esta versión ya lo podéis hacer entrando en mi servidor de Discord, os voy a dejar el enlace en la descripción, os vais al canal mod equipo A y aquí tendréis el archivo del mod que podréis descargar con este icono de arriba a la derecha. Recordad que en los próximos días voy a publicar un vídeo donde os enseñaré a crear un mod desde cero simplemente utilizando el Paint. Si queréis ver este vídeo os recomiendo que os suscribáis al canal y os unáis al Discord donde avisaré con los avances del vídeo.